Tengo dos manitas que pueden aplaudir Tengo dos manitas que pueden aplaudir Y tengo dos ojos y una nariz y una boquita para sonreír Tengo dos manitas que pueden aplaudir Tengo dos manitas que pueden aplaudir Y tengo dos ojos y una nariz y una boquita para sonreír Música 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 Música